Nunca pensé que el amor fuera a encontrarme Y al fin te conocí Mi noche cambió de color Y en un instante Me enamoré de ti Y como yo iba a saber Que solo un beso iba a poder Llevarme hasta las nubes lejos sin querer Primero amor Yo te soñé, te busqué y te encontré Y en cada canción junto a ti siempre estaré Primer amor Prométeme Que cantando uniremos los sueños Una y otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!